Para mí, ahora que estamos viendo el gol de Alexis González, una de las figuras fue Alexis González. Aquí vemos como River presionó alto, le robó la pelota a Florentín, y Alexis González que no perdona. Jean Fernández, y un tiro libre que rebota y después se va por afuera. Ahí tuvo otra chance River, Florentín, y Albornoz, y acá esta clarita de Jonás Luna, su raso queda en el caño derecho, fueron tres minutos, tras Rafa de la River, otra vez Araujo, la vez Cristian Arce, aguanta bien la pelota, se tira hacia atrás, Alexis González, el derechazo Guillén, ahora Alexis Araujo que entró bien, y Cristian Arce. Iba con lo que tenía Barracas, y aquí...